No, no se estudian internamente el tema de garantía, ¿no? Para dar un ejemplo, ¿cuál es lo que PDV, si sí, cuando te vas a invertir en la refinería, te vas a quedar de pueblo? Porque no te vas a invertir alrededor de 1.2 billones de dólares, cuando te vas a quedar de nosotros. ¿Qué es lo que nos dice? Si me te vas a invertir en tu placa ahí, me voy a poner una cláusula para que nos copie a eso. Voy a dar la gama en tu placa, nos copie a eso. Esa es garantía. Es garantía, ¿está? Cuando me dice, vos hay un gobierno loco que saca PDV, si sí, después con la gama en tu placa, está injusto. En el caso de ahí, vos tienes garantía. Para si no, impedí que, otra vez, no te vas a sacar el placa para continuar con la operación. Nos están bien, ¿quién para continuar con la operación? Porque no se mira el dueño de la refinería vos. Y lo que es tan importante para los pueblos, ahora que la refinería, en particularmente en cooperación con Venezuela, lo traje a base de gas ducto, el suministro de gas, que lo voy a suministrar a través de gas ducto, y el gas lo hace con la operación de refinería en los virajopi más económicamente rendable, pero también más mejor para el medio ambiente. Pero una vez que el gas está disponible para la refinería, no está así disponible también para el web, para el web también va a operar a base de gas para nosotros, eliminar el brandstof de los pueblos, eliminar la reacción, bajar precios y agua corriente permanentemente para los pueblos, y uno que también, el gasolín que ahora está caro y de mala calidad, nos da mejor, en cooperación con Silvio y PDVSA, un gasolín de mejor calidad de Venezuela, pero también operar con autobás de gas, quizás vamos a correr un mes duro más a base de gas, pero el gas está mejor para el medio ambiente y está más barato. Y si nos da en cooperación con Silvio y PDVSA en Venezuela, nos puede ayudar a nuestro pueblo, bajar precios y agua corriente permanentemente, y de gas, bajar precios de gas, gasolín, arriba el presupuesto de la familia rubiana, nos da un alivio, una mejora para una gran cantidad de gente en los pueblos, que en el momento aquí está pasando una necesidad grande. Pese a mí no te comprender, comportar con el gobierno de AFP que quiere desmantelar la refinería, no te comprender, no te comprender con el partido de AFP que quiere desmantelar la refinería, no te comprender con el partido de AFP que quiere desmantelar la refinería, no te comprender, no te comprender, pero en realidad está con el otro idioma, para sobrar, y nos da un crédito especial, el presidente de la Comisión de Acción Horacércita, el señor Adi Teysen, junto a nuestro pueblo, va a ir día y noche en la puerta de Valero, Luis, en la bolsa de Artur, y otro político de AFP, compañeros de Acción Horacércita, en la puerta de Valero de la noche, para nosotros ver a Valero y el gobierno de AFP que nos permitió desmantelar la refinería, de buen y de mal, nos da para el gobierno de AFP y Valero, y ahora no me comprender, el pueblo aquí está serio, y pensé que fue un por ciento con nuestro libertador, al lado atrás, como referencia atrás para nosotros, a ver a 100%, la ganamos acreditar, es gran victoria aquí de Arepa te refería, la gente, los dignos pueblos, cualquiera quiere, que un por ciento, ahí, por ver a 100%.